Hola, buenas tardes, bienvenidos a ExCars, vuestro canal sobre coleccionismo deportivo Hoy os traemos el update de Escocia, de la colección de Match Attacks de este año Ya sabéis, el multipack de actualización de esa región de Escocia Bastante complicado de conseguir, porque si no estabas atento a la web de TOPS, pues bueno, lo tenías Muy parecido al resto de multipacks, como el de España y Portugal, y el de Inglaterra y Alemania, que es el mismo Este, como podéis ver, la principal diferencia, veis que sale aquí ya en libras directamente Y que aparecen el Celtic y los equipos escoceses, lo de siempre, vienen dos multipacks Y con diferentes sobrecitos, vale, este viene un sobre de actualización en uno y otro en el otro, vale Y como veis, todo es de Celtic y Rangers, vale Vamos a abrirlo, procedemos con el uno, con el dos Y miramos a ver si tenemos suerte y en los sobres estándar nos aparece algo guay Oh, eh, se complica la apertura del paquete Esto oscuro está, uy, esto Vamos allá, tenemos sobre actualización número uno, los dos normalitos Tendría que haber guardado las hojas de los diferentes multipacks Pero como no he guardado los anteriores Estos tampoco los voy a guardar, creo yo Vale, vamos allá Y como veis, incluye 14 cards de actualización Y vamos, vamos a hacer la apertura Vamos allá Esto me comentó Esperad un momento Porque nuestro compañero Mérida Cromos, que es coleccionista de sobres Eh, coleccionan estos tipos de sobres De cada colección Entonces me comentó que si por favor podía entregárselos En el perfecto estado, en el mejor estado posible, vale Vamos allá con el primer pack El update pack número uno Tenemos a Nir Bitton del Celtic Este, tarjetita para el juego online Giannis Hadji Bell Rangers Tom Rogic en el Celtic Arfield Kem Roof Diela Avada, New Signing Alan McGregor James Tavernier Joe Hart Mitigísimo Portero Connor Golson Carl Stalfeld James McCarthy New Signing Glenn Kamara Y Josip Yuranovic Esto sería el, podría haberlo separado Que de verdad Vamos allá Celtic 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 Ranger Celtic Ranger Celtic Y vamos allá con el segundo paquetito Vamos a abrírselo así en plan guay Para el compañero MR de Cromos Este no lo ha abierto tan guay Ya sabemos la colección de, me liao, me liao bastante No debería haberme calentado tanto con esta colección Porque al final Es bastante complicado conseguir todos, todos los productos Porque salen en diferentes sitios Ahora vienen con las dos limitadas nuevas de Mbappé y Haaland De la revista Como se llama la revista Ahora no me acuerdo Una revista Revista de UK Y es complicado Porque no te garantizan Que te salgan los dos Bueno, solo te sale uno de los dos Y vamos allá Seguimos Con Joe Aribo Ojo No ha salido ya Joe Aribo En Rangers Codiguito Para quien lo use Codigo Bidi En Celtic James Forrest Ryan Kent Kyoko Furahashi En el Celtic El jugador nipón Alfredo Morelos Un clásico Albiana Jetty En el Celtic Phillip Helander Greg Taylor Borna Barisic Christopher Julien Steven Davis Callum McGregor Otra new signing John Lundstram Y por último David Turnbull Turnbull Gira el toro Vale Hasta aquí serían Los updates Para completar la colección Y ya que estamos Vamos a abrir A ver si nos sale algo guay Por aquí Yo la colección base Ya la tengo Finiquitada Tengo repetidas Creo que mil Entonces vamos a pasarla rápido West Ham Markalbrichton Hummingson Escudito del Benfica William Carballo Angel Angelinho Josep Illichik Escudito del Ajax Elling Haaland Alejandro Ramiro Bueno Unas 100 club De Trena de Alexander Arnold Y Maestro y Aprendiz De Tadic Y Anthony En el Ajax Vamos allá Seguimos abriendo Vamos a ver si nos sale Alguna Pro Shield Que de eso sí que me falta Fabinho Rahim Sterling Jordi Alba Mateo Morey Lorenzo Insigne Igor Pubeldia Seguimos por aquí Frank Kessie En el Milan Karkkejan Clement Lenglet El amigo de Lewandowski Kai Haver Signature Style Ojo Crystal Escudito de la Juve Bueno Ni tan mal Y Pjanic Hostia que mal Tengo hoy Esto aquí Con la luz Un momentito Mira que hacer esto En un video de Youtube No tiene mucha gracia Mejor Creo que un poco mejor Otro punto de luz detrás Y vamos allá Tercer sobre Por ahora Una Crystal Escudito de la Juve Perfecto Para meterlo ahí En Cromo Rep Sí que me los cambien Seguimos Esto de aquí Para nada Jordan Henderson Captain Bernardo Silva Pablo Sarabia Emre Khan Alex Merez Joaquín Por cierto Sarabia se está saliendo En el Sporting de Portugal Escudito del Inter Federico Piesa Phil Foden Van Dijk Una Heritage De El Fideo de María Y bueno Por aquí No está mal del todo Y nos vamos a ir Al último sobre Por ahora Llegamos una Crystal En tres sobres Vamos a ver Si nos sale algo Ahora que os imagináis Que sale aquí Un pepinazo De Pro Shield Bueno Ya he visto que hay una Crystal Ahí atrás Ryan Fredericks Napalmendi Marco Asensio Aquí Mi paisano Idrisa Gueye Fernando Agustin Márquezín Lucas Hernández Leonardo Spinazzola Luis Suárez Axel Witzel Y tenemos aquí La Crystal De Enric Katikeyan En la Roma Y detrás Tadik y Anthony Otra vez repetido Bueno Ni tan mal Ni tan mal Sobre la actualización Todo esto repetido Y nos han salido Dos Crystal Katikeyan Y Escudito de la Lluve Y lo importante Que es el Set De Actualización De Escocia Oye ¿Dónde está la del Celtic? ¿La he perdido? O no Que la he mezclado Anda que yo Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Ya la había liado Cosas de grabar Así a lo loco Y nada Hasta aquí El Multipack De actualización De Escocia En Breve Es muy poquito Realizaremos La apertura Hoy no De El Kit Italiano ¿Vale? Que son Tres Multipacks Diferentes Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle al Like Y recordad El Pilar del coleccionismo Es el intercambio Un saludo ¡Suscríbete al canal!